bueno vamos a ver trabajo que vamos a hacer acá marco lo que vamos a hacer uno es reemplazando de timón tipo fábrica último m ok y adicionalmente este carro no viene con pantalla y botón dame permiso marco ni botón para enseñar el hueco que está allá funciona feo el hueco de carro no ve que esto está vacío y vamos a ver el siguiente vídeo como queda el último viene vaina serie aquí bueno mi gente ya como te hablé timón que viene de fábrica adiós porque lo que viene es limón m m funcione fábrica sigue trabajando y lo más importante mira este bebé que está acá ya sabes si quieres algo de calidad tipo original que es piensa un miente mira a ver vamos a ver para ver quitar la puerta vamos a acelerar para ver ya que hey hey mira eso mirar si mira la cámara la cámara que viene así después una cámara tipo original de ese carro así que ya sabes vamos a la cámara bueno mi seguido de ese carro es un BMW 90 que no trae pantalla de fábrica ni botones esto que está acá mira ya tiene su mouse ves ya tiene su mouse vamos a ver youtube ok pero función como se trabaja todo eso lo va a trabajar youtube tiene su internet y yo va cargando y mira ese timón no sé si la gente se acuerda cómo viene el timón a la próxima un timón m a un bm de luz ok al parecer que internet no está muy bien y vamos a ver dos funciones que está ahí acelera acelera o vale y eso no es todo ese carro tiene un tremendo audio suele volumen vamos a escuchar el audio de calidad vamos a escuchar el audio de calidad vamos a escuchar el audio de calidad vamos a ver la cámara también mira esta cámara vale tipo original 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 voy allá atrás abre mi maletero mira esta bebecito de acá bueno siempre trabajamos con bastante protección mira la cámara uno ve la cámara este carro mira donde abro boom mira la cámara donde está la cámara ve la cámara original de carro tipo original y lo más importante el bebecito este bajo chuso no tengo más decir calidad 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 fino 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 y lo más importante y lo más importante y lo más importante y lo más importante Gracias.